Muy buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias, Fiorella Forestieri de Galgo Estudio de Moda, que me asesora en la imagen. A Mie Boutique, que me viste. Y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. Tarjeta única de desembolso es uno de los productos más recientes e innovadores lanzados al mercado por Procard para el sector cooperativo. Única es nuestra marca, la marca de tarjetas de débito que tiene Procard hoy día como tarjeta de débito. Nosotros convertimos a la marca única en una tarjeta multifunción, teniendo en cuenta que puede trabajar en línea, como lo hace cualquier otra tarjeta de cualquier parte del mundo y de cualquier tipo de entidad emisora, sea cooperativa, financiera, banco, y va direccionado directamente a una caja de ahorro. La empresa binacional Cabal tiene como principal proyecto expandir sus servicios a más países sudamericanos. Hay que recordar que Cabal nace en Argentina dentro del movimiento cooperativo. A partir de ahí se proyecta a Uruguay, Paraguay, Brasil. Hoy día nuestra marca es aceptada en Cuba. Colombia se está conversando, en Bolivia se está avanzando con un esquema de negociación. Así que esperemos que de aquí a poco podamos decir que estamos contando ya con Cabal Bolivia, con Cabal Colombia. ¿Qué nos va a ir permitiendo convertirnos en lo que soñamos, que es ser la tarjeta latinoamericana? Y por sobre todo la tarjeta cooperativa latinoamericana. Breve pausa y seguimos con más noticias. Lo sabes desde siempre, cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Hoy, directivos de la FECOAC analizan con nosotros el nuevo marco de regulación para las cooperativas de ahorro y crédito. Se han adecuado varios indicadores, se han mejorado un poco algunas normas en cuanto a las previsiones. Se han mejorado también las normas para la desafectación de las carteras de crédito. Se bajó un poco el porcentaje del índice de liquidez. Se mejoró la colocación, el porcentaje de colocación de crédito. Se mejoró también el porcentaje para la captación de ahorro. Se liberó también todo lo que es el trabajo con el sector cooperativo, tanto la colocación de crédito como los ahorros. Y bueno, efectivamente estamos en un proceso de que las cooperativas tengan mayor competitividad y puedan cerrar un ejercicio positivo en este año. Industria San Francisco, en su división de fábrica de hielo, cuenta con una gran infraestructura para elaborar productos de primera calidad para mayoristas y minoristas. En el 2013 nosotros empezamos con una fabricadora de hielo de 2.000 kilos diarios nomás. Y inmediatamente, antes de terminar esa temporada, tuvimos que fabricar ya otra máquina de 5.000 kilos. Hoy en día tenemos una capacidad de 40.000 kilos por día. Se distribuye en varias formas, ¿verdad? Tenemos nuestros clientes tercerizados, por decir, llamarse como la fábrica de frescubos. Aparte de eso, nosotros tenemos nuestros clientes propios, ya sea la cadena de 5G5 Pro, que nuclea a Faces, Triskel, Morgan, Belven, todo lo demás. Última pausa. En segundos estamos con más de Compacto Económico. Con tu cooperativa Yoayú Limitada, ahora sí podés cargar tanque lleno. Con tus tarjetas de créditos, visa y cabal, tenés 8% de descuento cooperativo los días miércoles en carga de combustible en los locales adheridos de Barcos y Rodados y el Grupo Bahía. Más informes al 299 109. Cooperativa Yoayú Limitada. Frama ofrece todo tipo de prendas nacionales e internacionales, como ropas, calzados y accesorios, para damas, caballeros y niños. Sí, es una emprendimiento que acaba de empezar. O sea, anteriormente ya vendíamos lo que era parte de calzados, con calzados David. Ahora lo que hicimos es ampliar la gama de productos. Ampliamos más y, como te dije, estamos en el tema de las ropas, de los calzados y de los accesorios. Tenemos variedad para niños, variedad para chicas, para hombres y varios productos más. Y todo a muy buen precio. Son ropas brasileras, locales, ropas argentinas y muchas variedades de carteras. Y con los calzados venimos en 9 años, fabricando. Son calzados totalmente en cuero. En Artepan encontrarás un menú para cada ocasión. Al plato, minutas, bocaditos, dulces, salados, tortas, además de las mejores empanadas y panificados de la ciudad de Itagua. Es una empresa familiar, ¿verdad? Se inició hace 16 años y la iniciaron mis tíos. O sea, mis tíos la iniciaron como una panadería primeramente. Y después ya fueron incluyendo lo que serían las empanadas, las minutas. Después se fue incluyendo el almuerzo. Y así. Hasta ahora que estamos implementando bocaditos, menús. Hace poco tuvimos un chef que vino a asesorarnos también. Entonces estamos implementando el tema de menú también, ¿verdad? Para la gente que pasa por acá, tenemos mucha gente que queda a almorzar acá. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por tu compañía.